El municipio de Sonsón recibió en días pasados 450 millones de pesos por concepto de regalías, estas gracias a las extracciones mineras en el Magdalena Medio. Justamente este recurso, según el alcalde, será invertido en los corregimientos del Magdalena Medio sonsoneño. Este es un recurso extraordinario que esperamos que siga llegando como incentivo a la producción, en este caso de metales preciosos que se derivan del trabajo que se desarrolla en el Magdalena Medio sonsoneño. Estamos incluidos dentro de unos primeros 15 municipios que salieron de Antioquia y esperamos que anualmente se siga teniendo este recurso para poder cumplir con estas expectativas que estamos hablando en el Magdalena Medio. El curso se invertirá específicamente en dos factores o necesidades importantes que hay, especialmente en la zona del Magdalena Medio. Uno es en recursos necesarios para culminar la plata faltante y necesaria para iniciar la obra del dique en el corregimiento de San Miguel, que es una obra de gestión del riesgo, es una obra que se necesita para evitar futuras inundaciones en el corregimiento. Y también se invertirá entonces una parte de esta en materia de mantenimiento de vías terciarias y mantenimiento de vías urbanas, que en este caso son los cascos poblados de los corregimientos del Magdalena Medio sonsoneño. Aunque es un recurso extraordinario, señala el mandatario local, que espera seguir contando con él en el futuro para ser invertido en esta zona del municipio.